En mi lista de cosas a cambiar para reconquistar a Alan, estaba en segundo lugar un tema muy importante, encontrar un trabajo con goce de sueldo. Alan siempre criticó que mamá seguía pasándome una mesada y que los pocos trabajos que había encontrado por mí misma los había desaprovechado. Nunca duré mucho en alguno, digamos, porque no me sentía libre en ellos. Siento que soy una mujer con una gran creatividad y ningún jefe me explotaba. Pero eso era la antigua Roma. Esta nueva Roma iba a ser toda una empresaria, hecha y derecha. Permiso, vine por el asunto del trabajo. Me enteré que buscaban a alguien para la redacción de la revista. Mi nombre es Romalela Guzmán. ¿Paso? ¿Qué tal? Sí, mire. Como le decía recién, soy Romalela Guzmán, soy de aquí de Córdoba y tengo muchas aptitudes en el rubro. Usted se preguntará por qué una mujer dice eso. Bueno, por un lado, siempre leí revistas de moda. Desde chiquita nomás. Por el otro, considero que tengo muy buen gusto por la moda. O al menos, uno muy desarrollado. En la secundaria, por ejemplo, salí Reina de la Primavera dos años seguidos, en 1997 y 1998. Después, bueno, me ganó Janine Muñoz, compañera mí de curso. Pero convengamos que me ganó porque ella se desarrolló muy de golpe. Entonces causa impacto. Imagínese que en cuestión de un verano se le fueron todos los granos, le crecieron terribles lolas y le resurge la cintura. Eso a los chicos y, bueno, a algunos profesores los volvió locos. Igual no hablemos más de ella porque creo que no está más en el país. Volviendo a los que nos competen, mi gusto por la moda. Como usted puede ver, tengo un estilo bastante bien definido. Yo lo defino como un vintage soft, un suave regreso a los 90. Puedo hablar mucho de eso en la revista porque antes de adoptar el estilo me leí blog, anduve haciendo vueltas y me vi serie y película de los 90 que existiera. Eso demuestra, por otro lado, que soy una persona muy comprometida con mi trabajo. Aparte de ser una persona comprometida, también soy responsable y también tengo grandes aspiraciones. Mi idea es empezar tranquila en su redacción para después seguir creciendo hasta quien le dice algún día poder ser la dueña de esta empresa. O independizarme y crear mi propia revista. Hasta allá tengo un nombre pensado. Lo cual, volviendo a mis cualidades, demuestra que soy sumamente creativa y precavida. Entonces, tengo muy buen gusto por la moda. Soy responsable con objetivos, creativa, precavida y ¿qué más le dije? Moda, responsabilidad. Ah, comprometida. Sé que también en las entrevistas de trabajo se pregunta el Estado Civil. Mire, yo estoy actualmente en pareja y bastante enamorada. Ambos, ambos estamos enamorados. Y eso es algo muy bueno para el trabajo. ¿Sabe por qué? Porque significa que no voy a comprometerme emocionalmente con compañeros. Además, quiero dejar en claro que puedo disociar lo que es mi vida laboral de mi vida afectiva. Con usted no habría drama. Digo porque está casado. Por el anillo. Le vi que tiene anillo. Bueno, podría ser viudo. En fin, le dejo aquí sobre el escritorio mi currículum vitae. Ahí figura mi teléfono, mi correo electrónico y mi dirección. Voy a estar esperando ansiosamente su llamado. Ah, una última cosa. Mamá le manda saludos. Marita Guzmán. Dice que se conocían de jóvenes. ¿Puede ser? El trabajo me lo dieron. Arranco el lunes. Quizás no vaya a trabajar de redactora como imaginé, pero atender los teléfonos es un muy buen comienzo. Igualmente algo me dice que no es por mí, sino por mamá. Yo sé de lo que hablo. Mamá siempre fue una mujer cariñosa. Pero como decía San Martín, de lo que mis granaderos son capaces, solo lo sé yo. Quien los desiguales habrá quien los exceda, no. Y mamá en la materia era la capitana de la tropa.